La luna o correr detrás del sol, pero sé que vos sos simple, basta mi pobre canción Tus ojos llenos de miedo, van buscando una ilusión Tus manos pobres de fuego, desmoronan la razón Aunque rime cualquier verso, palabras que faltarán Para hacer más la impotencia que en su herida me la es Tengo el corazón y su herida, que sopla la oscuridad Que son distintas ley de su adorada Esta flor que necesiten en el surgo de mirar Cuántas destinas marcaron, muy pocas morelas Abre tus manos vacías, mendigando su visión A tu pobreza que grita el mundo, de tu marco Tengo esta brilla, en nuestro centro, de tu marco Tengo esta brilla, en nuestro centro, de tu marco Tengo la capacidad, en nuestro centro, de tu marco El mando del abismo, el hombre defraudado La corrupción del que mata, deja impune su reclamo La ceremonia barata de aquel enemigo adentro Fermenta, plantina, ingresa, empurre el muerto En los odios, el alma, sangre, el burro y su abuelo Descantando azules al lomo, para apagarse los monedos ¡Eunida quedó! Va la vida por el tiempo más, desgarrando mentiras Los herederos que vienen, abriendo oscuras, cualidad Como parte de la historia, de las benditas sin piedras Descantando muchos derechos, muchos días que se llevan La rebelión de mi gente, por causa compartida Reclama, vacina, burro, fello, si no conocía El no se hace mal, aquel que murió su cuero Descantando azules al lomo, para apagarse los monedos ¡Con un barquito de noches! ¡Felicazateando un cuidado mucho! ¡Espencal el pueblo! A garras y que dejan, golpear tu pan muy lejos y robar conmigo todo el brazo negro Cuando trajo, promete que nunca llegas, corre mi pueblo, es solo que yo te da No ves esperar, envuelve que a la tarde, no soy moreno, soy de la media sincera Y haga en su soporte, un brazo de jovena, que anda morriendo bien por no buscarlo sin ser Hasta que han golpeado mucho, él tiene mal herido y tu fuego se apaga sin Dios Y haga en su soporte, un brazo de jovena, que anda morriendo bien por no buscarlo sin ser Quiero volverme, la pierna por no llorar Queremos con los hijos, no desearme a triunfo, danza por lanza, prefiero la presidencia Hasta que el tiempo, no se debe de ventar, no se ha conocido, nunca lo se dijo Muchas gracias, gente, buenas noches